Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Con la mínima diferencia, Querétaro derrotó a los Diablos en la corregidora. Se cortó la racha ganadora de los Rojos en el clausura 2023 de la Liga MX. Los gallos de Querétaro le pusieron freno a la racha ganadora de los Diablos Rojos y sumaron su primera victoria del torneo por marcador 1-0 en partido de la jornada 10 del clausura 2023 de la Liga MX, disputado en la cancha de la corregidora en el que el arquero Gil Alcalá se erigió como el héroe al realizar varias atajadas. Los Diablos tuvieron la posesión del balón y el dominio del partido, pero en esta ocasión le faltó contundencia, además de que Gil Alcalá tuvo una buena actuación para mantener el cero en su meta. Fue al minuto 31 cuando Querétaro consiguió abrir el marcador en un tiro de esquina. Pablo Barrera puso el servicio para un remate de cabeza de Jonatán Torres. El balón se clavó hacia la izquierda de Boulpi para el 1-0. Por otro lado, Nacho Ambriz suelta, dardo, contra sus Diablos tras derrota a ver sus gallos de Querétaro. De manera increíble, los gallos blancos derrotaron a los choriceros, equipo que llegó a este encuentro con la etiqueta de claro favorito, pues los escarlatas son de los clubes ubicados en la parte alta de la clasificación. Al término del partido, el entrenador de los choriceros dejó un claro dardo para sus dirigidos, elogiando la actitud del equipo rival, pues los jugadores emplumados sí, demostraron que quería la victoria. Ignacio Ambriz consideró que Toluca regaló el primer tiempo a Querétaro y aseguró que, para seguir peleando los primeros lugares, hay que mejorar en aspectos ofensivos. Esta derrota no la tenía contemplada, sabía los problemas que enfrenta Querétaro, demostraron que querían la victoria, regalamos el primer tiempo, y nada, es una derrota más, una derrota que nos manda al quinto y todavía faltan varios puntos, comentó Nacho. Dejamos mucho espacio, conducimos de más, no estuvimos finos, regalamos muchos contraataques. En el segundo tiempo hicimos ajustes, pero creo que tuvimos pocas ocasiones de gol, pero nada, si realmente queremos seguir peleando, debemos de mejorar, profundizó en su análisis. Ambriz le dio crédito al trabajo realizado por su rival, pues los futbolistas dirigidos por Mauro Gerc hicieron un partido muy sólido en defensiva, mostrándose seguros, por lo que habían merecido la victoria. No le quiero quitar méritos a Querétaro, hizo su trabajo y esfuerzo, se metió bien atrás, pero no le voy a quitar mérito a Querétaro. Al equipo no lo vi tenso, con ese nervio, cuando queríamos ganar ya no nos alcanzó, es una derrota que duele, porque queríamos quedarnos ahí arriba, apuntó. Ambriz reconoció que las bajas que ha sufrido el equipo por lesión han sido factor, pero espera recuperar a varios jugadores antes del siguiente encuentro, contra Mazatlán. ¿Qué más quisieras que tus jugadores no se lastimaran? Por ejemplo, Arec que terminó operándose de la rodilla, Orrantia que venía jugando bien y tuvo una recaída, las recaídas para mí son las más peligrosas, y ahora Camilo en ese dedo que no lo ha dejado estar al 100%, pero espero ya la próxima semana poderlos recuperar, dijo. Finalmente, sobre la convocatoria de Marcel Ruiz a selección nacional, dijo que es merecida y confía en que el mediocampista se mostrará como para ganarse un puesto en el tri de Diego Copca. Para mí es premio al trabajo, a su esfuerzo, a su profesionalismo, a su dedicación. Tuve suerte de rescatarlo de Tijuana para poder hacer que él volviera a rendir. Creo que su techo todavía no ha llegado. Hoy justamente acabo de hablar con él, que mañana se tiene que presentar. Le desee lo mejor y simplemente le comenté que ponerse la camisa de México es un orgullo, que así lo debe demostrar y que tiene que ir para buscar y quedarse en las siguientes convocatorias. Yo creo en él y espero que así sea y él aproveche esta oportunidad, dijo.